La verdad no tengo palabras para agradecer este gesto, me basta con leer el artículo. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad de derechos y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Muchísimas gracias. Una de las situaciones más duras que podemos tener actualmente, tenemos muchas personas sin casa y tenemos muchas casas sin personas. Ese es uno de los problemas, eso es una de las circunstancias que más nos tiene que llamar la atención. Este día es un día evidentemente de conmemoración, pero es un día sobre todo de reivindicación. Es un día de exigencia, de exigir los derechos humanos. Gracias. 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 Un mensaje lanzado también por el teniente de alcalde Martín Vila, que denunció la vulneración de derechos humanos con el argumento de la crisis económica.